Vamos a trabajar unidos, en coordinación, para lograr los resultados que se están buscando. A todos los que estamos aquí esta mañana, nos une y nos obliga un objetivo común, que es el de restablecer la confianza de la sociedad en sus instituciones en general, y en especial de seguridad y de procuración de justicia. Y eso solamente se logra si tenemos una operación efectiva, si efectivamente le damos resultados a la sociedad en ese sentido. Para ello necesitamos coordinación permanente, sumar a la sociedad en las tareas de prevención del delito, y en el centro también de nuestras tareas, el respeto absoluto a la autoridad y a los derechos humanos. En San Luis Potosí nos vamos a comprometer de una manera muy especial, en el marco de esta reunión, pues con los dos temas, el de poder establecer los protocolos nacionales para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal adversarial y que queden debidamente homologados. Por todo ello vamos a ser equipo con el Presidente de la República, con todos los Estados presentes, con nuestras Fuerzas Armadas y con las instituciones federales de seguridad. Me parece que es de la mayor importancia que trabajemos unidos para mejorar las condiciones de paz, seguridad y tranquilidad que merecen nuestras sociedades.